Nos está preparando mi gente para la casa de los famosos, nos está metiendo allí. Lupillo Rivera manda en directa a Belinda, el cantante conocido como el toro del corrido. Ha desatado toda una revolución a través de internet. Resulta que el cantante hermano de Jenny Rivera compartió una foto y una frase bastante reveladora que sus fanáticos han interpretado como una en directa hacia Belinda. ¿Quieres más detalles? Pues quédate en unos segundos que te los platico. Este miércoles por la tarde, el cantante usó su cuenta personal de Instagram para revelar una foto en blanco y negro, en la cual solo se enfoca sus ojos. La imagen recordó mucho la que Beli usó recientemente como foto de perfil, la cual cabe destacar fue cambiada por una misma, pero esta vez se echa en dibujo y no con una foto en verdad. Aunque la imagen ya es un poco fuera de lo común, para lo que él suele compartir, lo que realmente llamó la atención fue el título que él le puso. ¿Dónde andaran esos ojitos que me hicieron suspirar? Fue cuestión de segundos donde los fans asociaron este posteo con la cantante Belinda. ¿Con quién Lupillo? Se supone que de primera manera mantuvo una relación amorosa en el breve periodo que protagonizaron, La Voz México de 2019. Aunque hace poco el propio Lupillo admitió que jamás existió amor. Los usuarios comenzaron a compartir la publicación, sino que entre las respuestas se ubicaron, Poste la borraste, ganando como siempre. Pasado de lanza, el guapo. Comentarios que tienen más sentido ya que, si bien la foto es real, poco más tarde, el cantante cambió otra vez su foto de perfil, por una que dice, Ay pa, todox, agárrense. Sino que en un posteo más formal, reveló que se trata realmente de un lanzamiento, el cual saldrá exactamente el 26 de enero. Así que agárrense, vámonos señores. Y aunque en el posteo agregó, una disculpa si se malinterpretó la situación. Muchos fanáticos han estado de acuerdo que no hay ninguna equivocación. En lo que sacará respecto con música, habrá algo para Belinda. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Garto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Chau.